Lo más claro de lo que ocurrió con este médico en Santiago son las imágenes. Pero las imágenes por sí solas no cuentan lo que ocurrió ahí. Yo quiero que por favor pongan ese video. Cuando ese video llega es porque ya ese médico había recorrido varias esquinas tratando de zafarse de un vehículo que le perseguía sin luces. Se percata, venía con la luz apagada, ustedes están viendo, se percata de que es la policía y decide abrir su portón. Ellos van, intervienen, miren ustedes, lo bajan, le dicen yo soy médico de los ONS, no esperan, no quieren esperar, inmediatamente lo sacan y es atropellado. Debo decir que fue lanzado en la cama de una camioneta, el médico lo cuenta, en el acta que tengo para leerles algunos de los aspectos de esta denuncia que ya tiene, como les dije, consecuencia. El médico es el doctor Noel Antonio Gómez Ferreira, que es médico del hospital Holmes de Santiago, es médico cardiólogo. Y los que están actuando ahí, eso que ustedes ven tan bruto, porque ese hombre no le hizo resistencia, o sea, no tenían por qué hacer eso, no importa que no sea médico, es el sargento José Eduardo Cruz Rosa de la policía y el cabo Jeffrey Alonso Tavera Monigro. Pero, ambos, alguien escribía que si era porque el médico tenía pantalones cortos, hay médicos que tienen pantalones hasta las rodillas en los centros hospitalarios, están en medio del calor y la situación, incluso los he visto que usan calzados de plástico, usan unas chancletas. Entonces, eso también es el prejuicio, o sea, verifique, pídale su documentación, pero además, si a quien sea no tiene que golpearle, lo suben en la cama de una camioneta, lo ingresan a una cárcel, a una celda, sin mascarilla, no le dejan que se ponga la mascarilla. O sea, todo un ejercicio bruto, totalmente bruto, el que ejecutó la policía en Santiago. El Colegio Médico Dominicano emitió una nota y está diciendo, el colegio médico, básicamente, que está apelando al presidente de la República. Este es el acta de acusación, vengan conmigo ahora. Bueno, tienen el brazo, el brazo del médico que quedó con las celaciones en su brazo y también en sus piernas, del forceo de ellos, golpeando y molestando, porque una cosa que tú no entiendes, porque no era un delincuente. Hay que mirar una cosa entre lo que se hace y el propósito. ¿Por qué la policía está en la calle con el tema del toque de queda? Bueno, porque los ciudadanos tienen que cumplir con un toque de queda. Evidentemente, habrá personas que traten de violarla, todo el mundo confiere a la policía, por supuesto, nadie dice que no, se reconoce la autoridad de la policía para intervenir y decir, señores, hay una disposición y hay un toque de queda. Ahora, para verificar eso, tú tienes formas y maneras, tú no tienes que caerle a golpe a nadie, o sea, puedes verificarlo, sobre todo si esa persona no supone un riesgo para ti, si esa persona no te ha agredido, si esa persona no te ha hecho daño, ¿por qué razón hay que actuar de esa forma? Bueno, el exceso de autoridad, de creerse que puede, de autoritarismo, porque eso no es autoridad. La Policía Nacional ha anunciado en el día de hoy que ha suspendido a ese sargento y a ese cabo hasta que culminen las investigaciones en torno a esta denuncia. La Policía dice que la Subdirección de Investigaciones de Asuntos Internos, Cibao Central, ha iniciado el proceso de entrevista con fin de esclarecer lo ocurrido la noche del 7 de febrero en el sector Los Álamos de Santiago y establecer responsabilidades. Y dice, reiteramos una vez más que los profesionales de la salud son nuestros más cercanos aliados. Todo eso que se dice, ¿qué hay en esta pandemia? Que estamos trabajando de la mano y no es cuándo. Eso, que todo bien, que están ahí, cabeza con cabeza contra la pandemia. A mí lo que me apena es que estos casos uno lo vuelve a ver una y otra vez. Entonces yo siempre le digo a los policías que tengan la oportunidad de ver, porque ustedes ponen su carrera, ponen su estabilidad, la estabilidad de sus familias al servicio de la brutalidad. O sea, eso prospera un día, prospera otro, prospera un año, prospera dos y un día. O te topas con un médico, o te topas con alguien, que aquí le hagan caso. Porque lamentablemente el abuso y el exceso policial es frecuente. Lo que pasa que también depende. Entonces ahí le van a hacer caso. ¿Vale la pena? Vale la pena, porque habría que preguntarle a ese sargento y ese cabo. Además de la exposición de los brutos que fueron, porque no hay otra frase, no hay una comprensión. ¿Qué significa eso que tienen en la cabeza? Para actuar de ese modo, evidentemente no hay que estudiar. Para usted ser bruto no hay que estudiar, porque para usted tomar un proceso de abordaje en una situación policial, usted estudia en una academia, se forma, busca los mecanismos, las estratégicas, como el uso de la fuerza, eso se define. Pero para usted caerle a palo a un agente y atropellar a un agente y usar su fuerza, eso no hay que estudiar nada. Qué pena, ¿no? Entonces la policía lo suspendió, con lo cual la policía dice, no, yo saco mi cuerpo. Y siempre que sea complicado, siempre que esté el colegio médico, un colegio de periodistas, la prensa, siempre que esté un colegio de abogados, esté un político, la policía sacará el cuerpo y dirá, eso no tiene que ver conmigo, esos son ellos. Pero todos sabemos que no puede, una mata de China, usted tiene una mata de China y todas las chinas, o una buena parte, le salen dañadas, usted tiene que ver qué pasa con la mata, porque no es normal. Si usted tiene una mata de lechosa y de esas que se le arrugan las hojas, es una enfermedad, usted ve que las lechositas no crecen, pero la policía tiene un problema en la raíz, en la mata. Ahí hay un problema en la mata. Y entonces, bueno, estos son frutos que se creen que, uy, yo tengo ese poder y se lo creen, pero los policías tienen que tener juicio y saber que cuando llegue la hora y se metan equivocadamente con quien no debieron, la policía, esa misma mata que los parió a ellos, les va a sacar el cuerpo. Yo no le llamo ni que piensen en derechos humanos ni nada, piense en que al final, cuando esto pase y sus rostros recorran todos los periódicos y sus familias lo vean, usted se preguntará si ser abusivo valió la pena. Le funcionó durante un buen tiempo, pero un día siempre llegará el día en el que encuentren un freno. A esto les digo. Voy a la pausa y regreso de una vez.